Música Música Me doblega el poder en mi cuello, basta ya, no puedo respirar. Música Me presiona la ambición de unos pocos que quieren más. No puedo respirar, no usen el poder como un arma. Música No pinjan comprender, no nos mientan. No hay un color de piel mejor, hay un derecho por existir. No hay tanta gente con tanto dolor y que su voz no se puede escuchar. Música El poder es del pueblo y no el pueblo del poder. Música Música No usen el poder como un arma. Música 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 Música